Chris Evans es el nuevo Boss Lightyear en la nueva película de Pixar. Hace casi un año Chris Evans anunció que prestaría su voz al icónico personaje de las películas animadas de Pixar, algo que lo tenía muy muy emocionado. Al publicarse el tráiler oficial de Lightyear, el filme que marca el spin-off de la trilogía de Toy Story, pudimos escuchar a Chris como protagonista. La historia mostrará el origen de este personaje que inspiró la creación del juguete que vemos en la saga. Evans sustituirá la voz del actor Tim Allen, quien fuera Boss en las cintas animadas desde 1995 hasta el 2000. Chris es fan absoluto de estos personajes y participar en una cinta de este tipo tiene un gran significado en su vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más y nada menos que magia. Me pellizco todos los días. Lightyear está dirigido por Angus McLean, el mismo director de Buscando a Dory y llegará a las salas de cine en el verano de 2022.